Y lo hizo otra vez Con la humildad y cariño Que embarga este humilde corazón Te canto esta bonita melodía ¿Qué creías? Hoy estoy tomando día y noche Y no sé qué pasa conmigo Siento una pena que me perdió Quiero morirme por él Es que ayer he ido a verlo Y él no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verlo Y él no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mí su herida? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mí su herida? Lo sigo amando, lo sigo amando Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando Me estoy muriendo por él Sabor Lo sigo amando, caray Ay, no puedo olvidarlo Y aunque me tome mil botellas No podría olvidarlo Dame ese pasito Con sabor Con sabor Con sabor Luchito, valores Estoy tomando día y noche No sé qué pasa contigo Siento una pena que en mi pecho Quiero morirme por él Quiero que cantes Es que ayer he ido a verlo Y él no quiere nada conmigo ¡Ay, buena ganda! Es que ayer he ido a verlo Y él no quiere nada conmigo ¡Chicas! Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mí su herida? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será ¿Qué será de mi sueño y fe? Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando Yo me estoy muriendo por él ¡Sí! Buenas producciones internacionales Sigue evalcando historia ¡Diferencia total! ¡Se siente! ¡Dale, Nicolás Ramos! ¡Dale ese zapateo! ¡Así, así, así! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo, chiquito! ¡Chicas y chicos, vamos a bailar! ¡Bordados diamantes! ¡100% felina, papá! ¡Nancio Music! ¡Salud! Estudios H Records Abelito Banco ¡Internacional! ¡Vamos, Elmer! Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Te lo dice Richard Castro ¡Muévete! Oye, Nicol ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¿Quién dijo que no? ¡Nexo Music! Ha 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 Gracias.